¡Vamos, favorita! ¡Ya es hora de ir a la escuela! ¡Sí! ¡Ya se acabó la vacación! ¡Y sus mandilitos, sus trajes, blanquitos, ¿no? ¡Y sus cuadernos! ¡Sí, claro! ¡Todo listo! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sanjuelitas! ¡Bien! ¡Sanjuelitas! ¡Bien! ¡Sanjuelitas! ¡Bien! 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 ¡Bien Yo con patrillo mi chivoría, y favoriando el cuaderno colar. Y una ciancianita, nadie se libra de la ciancianá. Y recopresa y pata mila, sin cuaderno libro ni mochila. Y recopresa y pata mila, sin cuaderno libro ni mochila. Y recopresa y pata mila, sin cuaderno libro ni mochila. Y recopresa y pata mila, sin cuaderno libro ni mochila. Y recopresa y pata mila, sin cuaderno libro ni mochila. Y recopresa y pata mila, sin cuaderno libro ni mochila. Y recopresa y pata mila, sin cuaderno libro ni mochila. Y recopresa y pata mila, sin cuaderno libro ni mochila. Y recopresa y pata mila, sin cuaderno libro ni mochila. Y recopresa y pata mila, sin cuaderno libro ni mochila. Y recopresa y pata mila, sin cuaderno libro ni mochila. Y recopresa y pata mila, sin cuaderno libro ni mochila. No tienes sin gozar, no vas, solo quieres jugar, nadie les va a parar, salte que salte tal, nadie les va a parar, solo quieres jugar, nadie les va a parar, se traga, corre, tra, y se caen hasta ahí, solitos se levantan y se apura, la, 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 Las chiquitas son pequeñas, 8, 9 años. Las más grandecitas tienen 12 años, pero la mayoría son pequeñas. Es una nueva generación que ponemos a consideración de toda la gente. Hasta el momento, en la primera parte, se han desarrollado muy bien y están muy emocionadas las niñas. Prometen mucho y estamos muy contentos desde la Escuela Huara de ofrecer este concierto y que también el público esté respondiendo. Sin embargo, tenemos el viernes en el Ministerio de Culturas en La Paz otro concierto. Preparado también. Sí, vamos a seguir cambiando, pero bueno, ellas tienen bastante futuro. Son pequeñas, solamente hay dos grandecitas que tienen un tiempo más todavía. Y las pequeñas que tienen 8 años, 9 años y se puede estar en horitas hasta los 13 años y medio. Entonces tienen bastante tiempo para desarrollarse, es solamente un inicio. Y sin embargo, creo que las niñas están sintiendo muy bien el público, las ha aplaudido y estamos muy felices. Cocinan su comida y se queman las latas. Se sufre del delito y se curan las latas. Cocinan su comida y se queman las latas. Se sufre del delito y se curan las latas. No, 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 no Que no sepas, mi mente ya no piensa que no es en ti Caminamos tú y yo en mundos diferentes Y tratar de encontrarte, seré en mí Están los almas como las fuerzas de un amor Creo que un día la luna ayer ya se acercó Las vibraciones que hay en mis letras me hacen soñar Que desde tu alente tendré mis brazos, tú no estás Y tú no estás, secreto amor Que vida Bolivia, con todas sus niñas Por siempre guarita, siempre chiquitita Que vida Bolivia, con todas sus niñas Por siempre guarita, siempre chiquitita ¡Shell! ¡Muy bien! 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 Siempre a ti que digan ¡Chau! 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 Sonido Lema Conain 기본 Por siempre guarida siempere kikitita que vivan Polinesios con solo Niños por siempre guarida siempere kikitita ¡Chau! 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 ¡Eso es tono! ¡Se acaba! ¡Shao!